Amada mía, cada compresa la que me ha dado Si yo necesitaba un gran amor, quien me ha enamorado Amada mía, eres mucho más de lo esperado Dulce mujer que había soñado, yo soy todo para ti Ha surgido el silencio, orientada hacia el cielo con tus ojos Estrella y tu voz en un suelo Quien es más que una vida por dejar de ser tuyo Sin llegarme al amor Amada mía, grita de calma tu presencia Llega de luz y azul y ausencia Por mi corazón Amada mía, reina de luz y de esperanza Tienes el don de dar la calma El amor Amada mía, selela y azul y amor Bien, pasamos Quien es más que me ha dado Tienes el nuestro Hueso væactor en el cielo Tienes la boca Hay un antiguo Hacia el cielo, como un sol de estrella y tu voz de consuelo. Eres más que una vida, por dejar de ser tuyo. Y entregarte al amor. Amada mía, cada sorpresa, la que me ha dado. Yo necesitaba un amor, y me ha enamorado. Amada mía, amada mía, amada mía. Amada mía, amada mía. Amada.